La verdad no pudiéramos entrar por ningún lado, pero abrió el partido con el Tenet, ¿no? ¿Enaguraste la sección pases de arquero? No, 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 olvidate. Ni loco. ¿Qué haces? Son cosas que pasan. La verdad es que entró una, entró otra y terminamos bien, contentos. Por ahí necesitamos un poco que nos meta del lado del orto para despertarnos. Veniendo Santi García, los demás se equivocan y encajan por el MAU-1. No, no lo pensé mucho. Fue más que nada distinto y me lo llevo para adelante. En el espacio regular habíamos sacado un resultado muy amplio contra este equipo y creo que no dimos cuenta hoy lo que es el playoff, lo difícil que es. ¿Querés aprender a jugar futsal como los mejores? Solofutsalescuela.blogspot.com Empezamos este programa a dos toques con un duelo de titanes. Boca frente a Pinocho, duelo histórico en el futsal, el superclásico del futsal. Los equipos que salían a la cancha con la selección de síndrome de Down y ya vemos las imágenes del duelo. En la cancha de Villalaniata, la primera era para Pinocho, el remate de Julián Camaño que se iba desviado. Santiago Elías, la pelota de Rufino, recuperaba Boca. Andrés Santos que dejaba en el camino a Camaño y el disparo que se iba desviado. 0 a 0 el encuentro, recuerden que es al mejor de tres partidos. Es por sumatoria de puntos, o sea puede ganar un equipo, al siguiente partido empatar, pero de igual manera se definiría en un tercer duelo. El palo le decía que no al conjunto de Villa Urquiza, muchísima gente. El partido fue televisado en vivo por TNT Sports, al igual que Hebraica Barracas. Y que el duelo entre San Lorenzo y Ferrocarril Oeste, Calo con el remate. Y claro, la cámara se quedaba con Rufino que metió ese lindo túnel, pero hablando de túneles, esperen un poco porque el mejor de la tarde lo hizo el mágico Alan Calo. Disparo de Santos, la respuesta de Elías, muy parejo el partido. En la primera ronda había sido victoria de Pinocho, en la segunda había ganado Boca por goleada en un triunfo histórico. 14 a 0, otra vez la respuesta de Santiago Elías, el gran arquero que tiene el conjunto de Villa Urquiza. Remate de Tafarel y Elías que sacaba por encima del travesaño. No podían abrir el marcador, ninguno de los dos. Kiki va por aquí, por la izquierda. Engancha hacia adentro, el remate. Y Elías de vuelta, estaba imbatible. El arquero de Pinocho manteniendo el arco en cero. Salida desde el fondo de Boca, Pinocho esperando en la mitad de la cancha. Paqui López, Kiki va por aquí, otra vez Paqui López. Tafarel con tranquilidad gestaba el ataque Boca y fíjense, había falta Andrés Santos pero se para, sigue y define. Gol de Boca, gol del equipo de Hernán García, 1 a 0. Ganaba el Ceneice, lo gritaba con todo Santos que siguió a pesar del fútbol. ¿Tu gol había sido foul? ¿Por qué decidiste seguir? Algunos jugadores a veces se quedan pidiendo la falta. Sí, cuando vi que la pelota me quedó cerca, atiné a llevármela para el otro lado porque había una pierna de uno de Pinocho ahí. Y nada, cuando atiné a para llevármela ya sabía que la marca la iba a dejar atrás porque me había trabado en el piso. Así que no lo pensé mucho, fue más que nada instinto y me la llevó para allá. 1 a 0 arriba, el Ceneice y Pinocho que intentaba pero empezaban las atajadas de Guido Mossenson, el arquero campeón del mundo. Ya pasamos al segundo tiempo, Julián Camaño mano a mano con Mossenson y la respuesta del ex hebraica espectacular en el duelo ante Camaño. Que en esta se lo perdía de cabeza de palomita, increíble, se iba por encima del travesaño. Boca seguía con ventaja de un gol, seguía ganando 1 a 0 y Camaño que quería meter el suyo pero el palo le decía que no. Como al ex jugador de Glorias Elías salía Pinocho nuevamente con calo, recuperaba Kevin Arrieta y la cámara que lo buscaba a Camaño que tenía una bronca. Porque claro, no la podía meter, tenía chances el jugador de Pinocho pero no podía concretar. La presión de Boca, Kiki iba por aquí, que buscaba, recuperaba Andrés Santos, el pase para Vá por aquí y la definición del fueguino del menor de los hermanos. También campeón del mundo, Constantino Kiki iba por aquí, marcaba el segundo para el Ceneice, 2 a 0 y mira esto. Alan Calo, tremendo, lo del número 8 y si ya lo viste en el Instagram da dos toques, espectacular. El caño de los playoff por ahora, el de Alan Calo, hay uno muy lindo también de Gabriel Ramírez que ya lo veremos en Barracas frente a Hebraica. Germán Coraza que remataba desviado, la cámara se quedaba con Elías por la atajada anterior. Alamiro va por aquí, Coraza, ahí está el número 5, intentaba pasar, llegaba, abría el remate de Rufino. Y tapaba Guido Mossenson y Kiki iba por aquí, quería iniciar el contragolpe, pero las cámaras da dos toques, lo buscaban al arquero de Boca Juniors. Que era el encargado de que el partido siguiera 2 a 0, pero atentos con esta porque el otro arquero, Santiago Elías, robaba, se escapaba, intentaba. El partido quería llegar al descuento, pero Camaño no podía lograrlo. Creo que nosotros tuvimos las situaciones más claras de peligro, no estuvimos finos a la hora de la finalización, pero bueno, son cosas del fútbol. Creo que en el análisis global, Pinocho generó más situaciones. Ellos nos robaron dos pelotas en defensa y no perdonaron, y nosotros las que tuvimos para embocar, pegaban en el palo y atajaba el arquero. Así que creo que ahí estuvo la diferencia. Ahí estaba la palabra del arquero del multicampeón. Que en esta tomaba el balón y volvía a salir rápidamente la pared con Alancalo. Él pasa el segundo palo y ahora sí, Julián Camaño, por fin, el número 10 lo podía gritar. Tuvo muchas chances y finalmente lo pudo convertir un gol importante para Pinocho. Porque no es lo mismo revertir dos goles de diferencia que uno solo, teniendo en cuenta que Boca cuenta con la ventaja deportiva. Fue triunfo del Zeneise, fue 2 a 1. Se verán las caras nuevamente el miércoles en la cancha de Ferro. Ganó Boca ante Pinocho. ¿Qué análisis hacés de este triunfo? Bueno, un triunfo importante. Creo que no dimos cuenta hoy lo que es el playoff, lo difícil que es. En fase regular habíamos sacado un resultado muy amplio contra este equipo. Y bueno, ahí en playoff, con la carga emocional, la tensión que tienen estos partidos, la verdad que se empareja todo. Estuvieron en partido durante los 40 minutos y bueno, nosotros no podíamos perder la concentración. La clave creo que estuvo en la intensidad nuestra defensiva. Y después en que pudimos abrir el partido nosotros primero. Eso nos da tranquilidad, nos da un poco de aire, podemos desplegar un poco mejor nuestro juego. Y después, bueno, pudimos liquidarlo en el segundo tiempo en el 2 a 0 y ya nos sentimos más cómodos en defensa. ¿Crees que el segundo gol fue como cerrar un poco el partido? Porque quizá ahí se sintieron más cómodos, como vos decías, y tal vez el gol fue faltando pocos segundos, pero ya lo estaban controlando. Sí, creo sobre todo porque el juego que proponían ellos era sobre todo transiciones. Y nosotros hacer el segundo gol podíamos enfocarnos y centrarnos más en defender y dejarles un poco más la pelota a ellos que intenten atacarnos. Y creo que por ahí eso no les convenió y creo que bueno, fue clave el 2 a 0, que fue una especie de eso, de sentencia. ¿Van a buscar cerrarlo en la semana, en el segundo partido? Sí, sin duda, es importantísimo cerrarlo en dos partidos. Tenemos un fin de semana de descanso para preparar en una teórica semifinal. Así que bueno, pero igual no pensamos en eso, pensamos ahora en el miércoles. Va a ser un partido durísimo como este o más. Así que bueno, a trabajar, a descansar esta noche, este fin de semana y pensar de vuelta en la noche. Quizá el segundo gol fue el que terminó de inclinar la balanza a favor de Boca, porque ahí quizá ustedes se quedaron, Boca manejó más la pelota y bueno, pudieron descontar al final, pero ya era... Sí, sí, pasa que la defensa baja tiene eso. El partido que planteamos nosotros, la defensa baja, pero cuando te convierten en dos goles, tenés que salir y ya estás cansado. La mente te juega en contra, creo que ahí tardamos un poquito en tomar la decisión de salir a presionar, porque ellos ya tenían mucho la pelota, generaban mucha posesión y nosotros corríamos atrás de la pelota y se podía haber liquidado el partido con el 3-0 de Boca. Pero bueno, fuimos a presionar, nos pusimos a un nuevo partido y bueno, el último gol hizo que estemos con la cabeza en alto para la segunda y ojalá que Dios quiera vaya atrás del partido. ¡Gracias! Venía MGT Importación, la mejor ropa importada al alcance de tu mano. ¡Gracias! 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 Piripia Automotores Piripia Automotores Piripia Automotores, nuevo local en Avenida Mitre 4879 Retira tu vehículo solo con un anticipo y financia el resto solamente con el DNI en 12, 24, 36, 48 y 60 cuotas fijas y en pesos con un muy bajo interés. ¡No dudes en venir a Piripia Automotores! Ferro y San Lorenzo se iban a ver las caras en Villaraniata en la triple jornada de playoff. San Lorenzo que había terminado segundo en la general contra los de Caballito que terminaron séptimos. El saludo de dos viejos conocidos, Edu Villalba y Lucas Canelli, jugaron juntos en Pinocho y así lo vivía en la previa Fernando Casáis. Muy tranquilo, al igual que Russica que ponía sus manos en la cintura, hablaban a Maya, Abelsito y Taliercio. Y la tranquilidad de esta zona en Mensegués y Vidal, la pelota que comenzaba a rodar y en la primera, Taliercio que busca Abelsito, pero llega la barrida salvadora de Pablo Vidal. En el comienzo era la primera aproximación del equipo verde, recordemos, esto es al mejor de tres partidos. El Yaya Mensegués haciendo su jugada marca registrada, dejaba a Lamas y a Freijó Rivera por el camino. Buena jugada sobre la línea, mejor el cierre de Taliercio, ahora el que buscaba era Quintayros, pero la perdía en el ataque a Maya para Lamas. Pedía pase la jugada, cachete, patea el arco y el que se luce es Brian Estecato. Maya le decía dámela que estoy solo, las cosas seguían 0 a 0 y Edu Villalba empezaba a hacer de la suya. Se la pisaba a Abelsito, se la pisaba a Taliercio nuevamente contra Abelsito. Lo saca a pasear, pero traba con uno, traba con otro, un golpe en el aire, calentura en los jugadores de ferro. Albertini que le dice con el pibe no, y el 10 que se calienta, Taliercio que lo saca, Abelsito que también le dice de todo. Se calentaba el partido bien por Lucas Massa, tranquilizando las cosas. Cardone y Mensegués también le decían a Edu que se tranquilizara, miraban del puerto y Santa Marina, la seguían el polilla y Edu. Y las palabras tranquilizadoras del árbitro mundialista, no hubo ninguna tarjeta en esa jugada. El 10 que decía yo no hice nada y así seguía ese primer tiempo sin goles. El buen anticipo de Freijó Riveras, pero no podía Taliercio con Quintayros, la pelota le queda a Vidal. Increíble, primero Freijó Riveras ahogándole el grito a Weisel, después no podía Vidal en el rebote. Seguíamos sin emociones en la tarde en Benavides. Ferro tratando de mover la pelota con Cachete Lamas, que buscaba largo para que la aguante el polilla de Albertini, pero no podía. Con Pablo Vidal que traba, después tira un caño delicioso, pero la pelota quedaba en los pies de Juan Cruz Freijó Riveras. En la contra Ferro no podía apuntarle al arco, la cámara se queda con el arquero. Que le ahogó el grito lo que hubiera sido un golazo a Pablo Vidal. Sale ahora Edu Villalba, que tira su jugada marca registrada. Belsito que le gana bien, pero del puerto le cobra infracción al polilla de Albertini, que no lo dejaba pasar. Le dice indirecto, dudosa, pero se vio el movimiento del polilla. Y de esa jugada, cuando solo quedaban 15 segundos, va a pasar esto. Pelota al área, anticipa a Belsito, pero no es rebote. Vidal patea, le pega en la mano al número 13. Y penal para el equipo de Russica. Santa Marina le muestra la tarjeta amarilla. Hasta Sony pedía expulsión, pero estaba Freijó Riveras detrás. Eso señalaba el Colorado. Quedaban solo 8 segundos para que finalice la primera etapa. Y Pablo Vidal cambiaba penal por gol. Gol número 46 en la temporada para el goleador, para el Pichichi. Y San Lorenzo, que se ponía 1 a 0 arriba. Sí, la verdad que fue importantísimo, porque estaban metidos allá atrás. La verdad no podíamos entrar por ningún lado, pero, bueno, se abrió el partido con el tenano. Y así nos íbamos al descanso, con San Lorenzo ganando 1 a 0. Y con todo Ferro protestando por la jugada dudosa en el tiro libre previo al penal. Canel y Yamaya que le decían a Del Puerto no fue nada, pero poco le importó a los árbitros. 1 a 0 ganaba el cuervo. Freijó Riveras buscaba el ángulo de este Cato. La pelota se iba cerca. Después del arquero buscaba a Edu Villalba. Y Freijó anticipaba de cabeza. Ahora lateral de Talircio para Albertini. Nuevamente Talircio. La pelota le queda a este Cato que saca rápido. No llega Cáceres a la cobertura. Y Edu Villalba define cruzado para marcar el segundo. La cámara se quedaba con Edu. Y después iba con Brian este Cato que metió una asistencia bárbara. Y San Lorenzo se ponía 2 a 0 arriba. Decime la verdad. ¿Inauguraste la sección y pases de arquero? No, no, no. Olvidate. Ni loco. La humildad de Brian este Cato. San Lorenzo ganaba 2 a 0. Y Ferro iba a poner al zurdo Amas. Pero en la primera se equivoca San Lorenzo. Belsito buscaba el pase filtrado. Anticipaba a Cardone. Pero después le erraba al arco. Los de Rucicá se imponían 2 a 0. Jugaban con la desesperación del rival. Edu Villalba que amagaba. Belsito no podía. En la cobertura. Y después el remate que se iba cerca. Miraba atento Freijó Riveras. Ferro iba en busca del descuento. Empezaba a adelantar a su arquero. En esta Taliersio. Que daba mano a mano. La quería pinchar. Y choca las manos. Con Brian este Cato. Su ex compañero en parque. Se iba cerca. La del 5. Que avisaba al jugador más incisivo de Ferro. Ahora nuevamente. Taliersio por la línea que gana. Toca y va a buscar. Queda solo abajo del arco. Terrible. La atajada de Brian este Cato. Y tuvimos situaciones como para poder empatarlo. Pero bueno. Creo que la figura de hoy fue el arquero de ellos. Tremendo lo del arquero. Que ahora tapaba el tiro libre a Sigliano. Parecía que había bajado la persiana. El número 12 de gran partido. Tapando todo lo que le tiraban. Manteniendo la diferencia de 2. Y San Lorenzo de contra quería aprovechar. Pero. Freijo Rivera que anticipaba. Buscaba a Abelsito. Que enganchaba. Que daba mano a mano. Buscaba el segundo palo. Se le iba ancha. Al número 13. No podían los de Casais. No encontraban el gol. Pero jugaban con paciencia. Adelantando a Freijo Rivera. San Lorenzo buscaba marcar. Buscaba defenderse. Y Ferro la movía con mucha tranquilidad. Sabiendo que esto es largo. Es a 3 partidos. Presten atención como la mueven. De acá para allá. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Buscando el hueco. San Lorenzo bien cerrado. Pero Ferro pierde la pelota. Y el remate que se va al lado del palo. Casi marca el tercero. El ciclón. Las cosas que seguían. Con diferencia solamente de 2. Y ahora Ferro presionando muy alto. Y San Lorenzo saliendo con muchos espacios. Buscaba el remate cruzado. Nicolás Bottini se iba al lado del palo. No lo podía liquidar el cuervo. Y sobre el final. Taliersio que pateaba. Tremenda la atajada de Efraijo Rivera. En el rebote también al zurdo Amas. Pero Taliersio pone el cabezazo. Era este Cato, perdón. El que se lucía. Y Taliersio descontaba. Cuando quedaba muy poco para el final. 1-2 el resultado. Ese iba a ser el final. El primer chico fue para San Lorenzo. 2-1 ante Ferro. El miércoles volverán a verse las caras. Sí, creo que son instancias ahora en donde son partidos muy clave. Acá más allá de que son 3 partidos. Este era fundamental. No podíamos terminar con un resultado en contra. Así que era importante. Creo que ganar como se ganó. Y bueno, se puso todo para tratar de lograrlo. Nada, un poco sabor amargo. No conseguimos ya un resultado que nos permita alcanzar al tercer partido. Que era el objetivo. Ahora, bueno, con la desventaja vamos a tener que salir a ganar. Por lo menos rescatar un punto en el siguiente encuentro. Y nada, es bastante importante. Porque pesa los nervios, pesa todo el año. Y nada, sí, es un sacrificio importante que creo que se va a sentir. Sí, la verdad que es muy importante para agarrar confianza en lo que es el playoff. Es un equipo muy duro y nos costó hasta el último. Pero bueno, pasate por el cual. Y nada, sí, es un equipo muy duro y nos costó hasta el último. Y nada, sí, es un equipo muy duro y nos costó hasta el último. Escuela de Arqueros de Santiago Elías. Venía a la escuela de Futsal del Club Pacífico con Leandro Planas. Villa La Niata y Kimberley se iban a ver las caras en el microestadio municipal de Urlingam. Linda previa con banderas. Edu Maldonado que bromeaba con el pichichi Daniel Scioli. Y mucha gente que se acercó en la tarde de domingo. Kimberley que salía a la cancha era aplaudido por su gente. Y Dibu Diegues que le decía hay que pensar, hay que pensar. Y claro, tres veces que habían jugado en el año no le habían podido ganar nunca al Naranja. Que saltaba y decía para ser campeón hoy hay que ganar. Querían recuperarse del duro golpe sufrido en la final de la Copa Argentina ante River. Equipos a la cancha. El Naranja saludaba a su gente que también alentaba y gritaba que para ser campeón había que ganar. Pero pasaba el saludo mundialista todo con mucha paciencia y tranquilidad. Vemos a Valiner y a Gallego a los árbitros. Pero había que esperar media hora de demora porque no había llegado la policía. Hasta que el partido comenzó. La entrada en calor más larga del mundo. Y en el comienzo La Niata va a ser una verdadera ola naranja. Va a estar mejor que su rival. En la primera Edu buscaba a Carnevale. Pero el remate cruzado se iba cerca. Era Chicham Brizuela, perdón, el que buscaba. El que intentaba pero su remate se iba al lado del palo. Y ahora otra vez La Niata manejando la pelota. Kimberley algo rezagado en el comienzo. Giraba Tobías Leguizamón que buscaba con Picayo. Pero veamos con la tranquilidad que manejaba la pelota el Naranja. La pelota era trabada. Le queda a Picayo que gana en velocidad. Y le dice Tomay, hacelo a Carnevale. En el inicio Villa La Niata no sufría y ganaba 1 a 0. Empezaba mejor el equipo de Coco Mareco. Y Carnevale se abrazaba con Leguizamón. Le agradecía la asistencia a Picayo. 1 a 0 las cosas en favor de los de Benavides. La primera aproximación de Kimberley iba a hacer ese cabezazo de Nacho Salgués. Que se iba afuera. Y ahora Pony Maldonado buscaba el segundo palo. No llegaba Ramírez para empujarla. Buena la acción del Pony. Y Dibu que pedía minuto porque su equipo no encontraba la pelota. Y estaba sufriendo. Perdía 1 a 0. La verdad que entramos mal. Por ahí se hizo un poco larga la entrada en calor. Y bueno, no nos supimos despertar. Por ahí necesitamos un poco que nos metan el león en el horto para despertar. Fuerte las palabras del campeón del mundo Santi Basile. Y tenía razón porque su equipo no se despertó hasta que Diegues pidió minuto. Marconi que giraba. Tapaba bien Seba Rodríguez. Y ahora tras este ataque se va solo a Polonio. Que le dice Tomay Acelo a Noé Pérez Leiva. Pero el que se lucía era Sebastián Rodríguez. Tremendo en el 2 contra 1. Las cosas seguían 1 a 0 en favor del Naranja. Ahora Brizuela que giraba. Tapaba bien Farage. En el rebote no podía. Buerruto. Y el arquero ahogaba el grito. Las cosas seguían 1 a 0 hasta que va a aparecer Gonzalo Farage. Deja en el camino a Edu Maldonado. Y la pincha ante la salida de Seba Rodríguez. Golazo del once que se saca a la bronca. Agarra la red y festeja. Porque Kimberley que no la estaba pasando bien lo empataba. Farage le decía me tenés que cobrar la falta previa. Gallego le dice no pasó nada. Y Salgués con su movimiento típico. Que daba solo engañaba a su rival. Pero la tiraba a cualquier parte del uruguayo. Seguíamos 1 a 1. Pero después del gol. Kimberley va a empezar a presionar más alto. Va a empezar a recuperar la pelota más rápido. Y Ribarne se la pisaba a Picayo. Tocaba con Basile. Pero la perdían en ataque. Y Tobias Leguizamón que quedaba mano a mano. Y Farage. El dueño de la pelota tenía un imán. Y en la contra. Brogia que buscaba a Salgués. Salgués se la da a Iribarne. Que le rompe el arco a Seba Rodríguez. No lo grita el exjugador de Villa Daniata. Infalible ley del ex. Y 2 a 1 para el bicampeón. Que va por el tri. Lo daba vuelta en una ráfaga. Tal vez sin merecerlo. Porque los primeros 10 minutos habían sido todos de la ola naranja. Pero después se iba a caer el equipo de Coco Mareco. Ahora el que probaba era Santi Basile. Le rompía las manos a Seba Rodríguez. Que volaba. La sacaba al córner. Pero Daniata se cargó de faltas. Y Basile que había fallado el penal contra Seba Rodríguez. Le clavaba la pelota en el ángulo desde los 10 metros. Iba al otro lado el arquero. Y antes de que finalice la primera etapa. Kimberley se ponía 3 a 1. Con ese verdadero golazo de Santiago Basile. La vez pasada la había cruzado. También tuvo el penal. Me lo atajó. Hoy por suerte se la jugó medio del otro lado. Y entró arriba. Por suerte sirvió para en ese momento abrir un poquito más el marcador. Quería mantener la diferencia de 2. Hasta el descanso el equipo de Dibu Diegues. Pero la niata iba a ir con esta. Picayo que tocaba con Brizuela. Brizuela se demora en la definición. Le daba bien Farachi. Después no podía definir Carnevale. Cámara se queda con el 13. Que no tuvo su mejor tarde noche. Y Marconi lo agarraba a Brizuela. Agarrón para acá. Agarrón para allá. Y Gallego que le dice. Basta pedía penal Brizuela. Y Marconi se hacía el yo no hice nada. Y va a quedar ahí. ¿Tuviste un duelo aparte con Brizuela? No, es una bestia. Es una bestia. Nos gusta jugar con el cuerpo a los dos. Sabemos que siempre es leal. Pero bueno, nada. Es lindo el fútbol. Y nos gustó todo así que está todo bien. Impresionante. El duelo que tuvieron. Todo legal y con buena leche. Se marcaron. Estuvieron muy bien los dos. Y así nos íbamos al segundo tiempo. Con Kimberley ganando 3 a 1. Y con Seba Rodríguez volando y descolgándole esa bola del ángulo. A Seba Iribarne. Estaba mejor el bicampeón en el segundo tiempo. Borruto que buscaba el pase filtrado para Ramírez. Que no llegaba firme para definir. Se perdía el descuento del naranja. Y la pelota en los pies de Santi Basile en el lateral. Buscaba la devolución con Apolonio. Pero la recuperaba Matías Picayo. Que después se come ese terrible caño de Pablo Marconi. Aplaudido por toda la tribuna. Que le cantaban la canción al número 2. Ahora Farage con la pelota. Vuelve hacia atrás. Volver a empezar con mucha paciencia jugando Kimberley. Pelota para Salgués que no podía girar. Le ahogaba el grito nuevamente Seba Rodríguez. Era Apolonio perdón. El que giraba. Pero las cosas seguían 3 a 1. Y con Kimberley siendo mucho más claro. En ese pasaje del complemento. Pelota larga. Para Brogia. Recuperaba Kimberley. Con Basile que toca. Va a buscar. Le abre a la derecha. Abre más a la derecha. Y entra como un goleador. Lo duerme a Ramírez. Y se barre al gol. Para sellar su doblete. Para sacar diferencia de 3. Para marcar el 4 a 1. Empezaba a encaminar la victoria. El bicampeón. Y Santi Basile que se despachaba. Con un doblete. Las risas del número 8. El capitán de Kimberley. Y ahora va Iribarne que patea. La pelota se va al lateral. La cámara se queda con Seba Rodríguez. Pero Iribarne va a sacar rapidísimo a Polonio. Lo desparrama a Seba Rodríguez. Se durmió el camarógrafo. Y las cosas 5 a 1. Uno no lo podía creer atrás la gente de la ñata. Mareco iba a mandar a la cancha a Chonchi Chávez. Como arquero jugador en busca del descuento. Pero Brizuela la tiraba lejos. Clarita esta. Para el Naranja que no podía descontar. Estaba perdiendo 5 a 1. Ahora Borruto buscando a Chávez que engancha en la primera. En la segunda se la da a Maxi que patea. A cualquier lado no podía romper el arco de Farache el equipo de Mareco. Hasta que va a llegar esta de Carnevale que le pega casi sin ángulo. Pero la clava arriba. Doblete para Johnny. Para el 14 que está volviendo y de la mejor manera. Las cosas 5 a 2. Se ilusionaban los de Benavides. Pero Edu Maldonado se equivoca en la salida. Y aparecen los hermanos Martínez Rivera. Franco para robarle a Edu. Y Lucas para definir arriba las cosas. 6 a 2 en el marcador. No lo podía creer Edu. Se quería morir tras esa pérdida. Porque el bicampeón empezaba a liquidar la historia. Y otra vez se duerme en un lateral la ñata. Y el que aparece es Pablo Marconi. Para definir como los que saben la cruza abajo y las cosas 7 a 2. Está linchada como le cantaba su canción. Pablo Marconi. Tutum. Tutum. Pablo Marconi. Sos uno de los pocos jugadores del futsal que tiene una canción. No, es una locura. Son los chicos que cantan eso. Teniendo Santi Vazila. Los demás se equivocan y cantan por el Mauro. La humildad de Marconi. No puede creer que le hicieron una canción. Y agrandado el número 2 ahora. Pasaba al ataque. Dejaba a un rival en el camino. Y se la cedía a Iri Barne. Para que también marque su doblete. Una de las figuras. Pablito Marconi lo festejaba a Iri Barne. Las cosas estaban con mucha diferencia para Kimberley que ganaba 8 a 2. Lucía que daba mano a mano Iri Barne. No podía en la definición. Esta vez le adivinaba Seba Rodríguez. No iba a haber tiempo para más en el primer cruce del playoff. Kimberley fue una aplanadora. Fue pura eficacia. Y goleó a un Villaraniata que venía golpeado. Fue 8 a 2 para Kimberley. Y hoy, el miércoles, volverán a enfrentarse también en Urlingham. Bueno, dieron un primer paso importante. Y si, en esto que son 3 partidos. Ganar el primero siempre es importante. Más cuando tenemos una ventaja de partido. Pero bueno, lo importante es que hicimos un partido excelente. Estuvo concentrado en todo momento. Así que estamos muy contentos con el resultado. No le habían podido ganar a la Niata en todo el año en 3 partidos. ¿Cuál fue la clave hoy para que eso cambie? La concentración, las ganas, el entusiasmo. Son partidos decisivos. Hacer un torneo largo a veces desvías el objetivo y te relajás un poco. Pero ahora estamos muy metidos, muy concentrados y sabemos lo que queremos. ¿A liquidar la serie el miércoles? Dios quiere. Bueno, ojalá podamos sacar otro partido. Sabemos que es un rival muy duro. Están golpeados, pero van a venir a juego en todo. Y podemos hacer lo mejor posible las cosas. Sí, sí. Como decís vos, es un primer paso, un primer partido. No significa nada. Pero bueno, creo que siempre es importante venir ganando. Ahora creo que el segundo partido lo tenemos que jugar con la misma tranquilidad. Pero no tenemos que bajar en ningún momento la intensidad, la cabeza. Y no podemos perdonar ninguna situación con estos chicos. Sabemos que se despierta un día y le pueden ganar a cualquiera. ¿A liquidar la serie el miércoles para tener descanso? Ojalá, ojalá. Ojalá. Hay que pasar. Si no es el miércoles, que sea cuando sea. Pero bueno, hay que pasar. El cuarto y el quinto de la fase regular. Se veían las caras Hebraica y Barracas en la cancha de Villa La Niata. El conjunto de Nacho Cabral contra el del Gallego Sánchez. Partido duro, sobre todo en el primer tiempo. En el complemento, Hebraica iba a poder sacar una buena diferencia. La primera chance era contenida por Matías Quevedo. Y el primer gol del partido llegaba por intermedio de uno de los guachiturros de Gabriel Ramírez. El número 7, que definía a la salida del tiro de esquina. 1 a 0. Ganaba el conjunto barraqueño, que iba por el segundo con Ángel Claudino. El pase a la izquierda para Borghetti. Que pisa, que pisa, que remata. Y el travesaño le decía que no. Al número 2, era un gol importante de conseguirlo Oscar Borghetti. Porque ya sacaría ventaja de 2. El conjunto barraqueño, Schiuponi. El enganche, el remate. Y pasaba cerquita muchísima gente en todos los partidos de los playoff. En un futsal que día a día crece más. El error de Ramírez se la robaba Pablito Pastor. Que definía con muchísima sutileza, mucha calidad del número 6 del pivot de Hebraica. Empataba el partido del conjunto de Nacho Cabral. 1 a 1. Y ya pasamos al segundo tiempo. Donde Quevedo evitaba el segundo de Hebraica. Que insistía, el pase para Pastor. Llegaba Gabi Edelstein. Abría el pie derecho, pero la pelota se iba desviada. Intentaba salir prolijo. Barracas desde el fondo con Gabriel Ramírez. Que pisaba, que tocaba. Borghetti, la pared. Y ahí se va el 2 barraqueño. Quería su gol. El remate y arruguete. Rodilla al piso. La respuesta del arquero de Hebraica. Evitando el segundo tanto de Barracas. Y fíjate ahora. Ángel Claudino que enganchaba. Ahí está el habilidoso número 6. Pero robaba la pelota Schusterman mano a mano. Contra Quevedo, el jugador número 10. Que no lo perdona. Y Hebraica que ganaba 2 a 0. Mirá las caras de bronca en el banco barraqueño. Los daba vuelta el conjunto de Hebraica. Que iba a ir por más. Pucheta. El pase largo iba para Souto. Manos en la cara para Sebastián Souto. No podía creer lo que se había perdido. El caño de Claudino. Intentaba llegar al empate Barracas. Desde el piso lo evitaba arruguete. Y luego despejaba Pablito Pastor. Fíjense en esta. Porque Ángel Claudino de vuelta. Gabriel Ramírez recuperaba. Y salía a toda máquina. Fíjate cómo se va Matías Edelstein. Buscaba el pase al medio. Otra vez la contra de Barracas. Y tic el caño. Cañazo de Gabriel Ramírez. Ante Pablito Vera. ¿Algo que decís el caño de Gaby Ramírez? Nada. ¿Qué decís? Juega bárbaro. ¿Qué va a hacer? Son cosas que pasan. Y claro. ¿Qué va a decir el jugador de Hebraica? Pura calidad. La del 7 de Barracas. Y este es un golazo. Pase con caño incluido de Schusterman. La pisadita hacia atrás. De Giuponi. Y la definición del número 10. Ganaba Hebraica 3 a 1. Y mirá cómo estaban en la tribuna. Del equipo de Hebraica. Del equipo de Cabral. Fui a hacer el repliegue a un compañero que la perdió. Y bueno. La agarré. Se la di a Elio. Me vio justo. La dejó de taquito. Y yo la empujé ahí. La verdad que salió lindo. 3 a 1 el partido. Barracas que buscaba el descuento con Ramírez. Pero. Buena respuesta. De Federico Arruguete. Edelstein. Que le pasaba la pelota a su hermano. De Matías. Para Gabriel. Y la definición del número 8. Estiraba la ventaja Hebraica. 4 a 1. Es importante la diferencia de gol. Recordamos que. Se definen los partidos. Se define en realidad la serie también. Por esa vía. Es al mejor de 3 partidos. Pero en caso de igualdad de puntos. Se verá la diferencia de goles. Ángel Claudino con la pelota. Ahí está. El número 9. El pase. Había un rebote. Ramírez. Y Sebastián Souto. Aparecía por el segundo palo. Para empujarla. 4 a 2. Se ponía cerquita. El equipo barraqueño. Que iba. A tener. Más posibilidades. Primero. En esta. Intentaba salir de contra. Hebraica. Claudino corría rápidamente. El pase para Souto. Gabriel Ramírez que pisaba. Y en la línea justo. Llegaba primero. Elio Giuponi. Y luego. Aparecía la figura de Federico. Arruguete. Otra vez. Giuponi que recuperaba. Aprovechando el arquero jugador. De Barracas. Y liquidaba el partido. 5 a 2. Arriba. Hebraica. Y nada. A veces. Tenés la suerte. De que. Puedo entrar. No puedo entrar. Bueno. Me quedó. Probé al arco. Y por suerte. Fue gol. Barracas quería. Por lo menos. Descontar. Leandro Werner. Estaba como quinto hombre. En ataque. Ángel Claudino. Con la pelota. El pase. Que buscaba a Souto. La mano de Diego Chewick. Y el penal. Para. El equipo barraqueño. El encargado. Iba a ser Tabela. En el arco. Arruguete. Y el duelo lo ganó. El arquero vestido de naranja. Mantenía la ventaja. Hebraica. Y la verdad. Fue reflejo. Uno un poco se atiende a jugar. Porque es difícil. Porque es muy cerca. Pero por suerte. Pude bajar la rodilla. Y sacarse la. Y claro. Como no iban a estar así. En la tribuna de Hebraica. Tremendo. Con paraguas. Cantando. Delirando. Porque el equipo de Cabral. Ganaba 5 a 2. Y se ilusiona con llegar. A las semifinales. De los. Playoffs. En una de las últimas. Intentaba. Edelstein. Pero fue final. Ganó. Hebraica. Fue 5 a 2. La revancha. Nuevamente. En la Niata. El próximo miércoles. ¿Es importante ganar el primer partido? Sí. La verdad que sí. Sabíamos que necesitábamos ganar este partido. Porque ganar el primer partido es clave. Y bueno. Al principio estábamos medio incómodos. Pero de a poquito nos fuimos soltando. Y la verdad que entró una, entró otra. Y terminamos bien con gente. La verdad que el comienzo. Por hoy el primer tiempo fue como muy lento. Y quizá el segundo pudieron demostrar la dinámica. Sí. Al ser el primer partido del Playoff. Y los dos están ahí como viendo qué pasa. El ruido, la gente. Como es. Pero transcurrido los primeros 5 minutos, 10. Ya después en el segundo tiempo ya nos sentíamos más cómodos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!